Claro que sí, bueno, porque yo siento que a la gente que está en su casa, ¿les sirve la historia que ustedes están encontrando? Ah, sin duda alguna. Entonces, por eso, Jessica, tú llegaste a los Estados Unidos a los 16 años. Así es. A diferencia de Mario, que llegó a los 85. ¡No, señor! Buenas noches, muchísimas gracias. Vamos a ver si conocen esta canción. ¡Muchísimas gracias! Cuando calienta el sol aquí en la playa ¿Cómo dice? Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Comienza por allá. Es su américa, es su cara, es su pelo Son tus besos, me estremezco ¡Qué maravilloso! ¡Ricky! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Bienvenido, Ricky. Ricky, asiento, por favor. Muchas gracias por permitirme llegar a tu público, esto es maravilloso. Y yo estoy francamente suspendido Esto es Es una bendición Es una bendición enorme Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Wow, estoy muy Asiento Ricky, por favor Estoy muy emocionado Gracias Asiento Ricky, oye, muchas gracias por venir Estoy anonadada contigo, Ricky No, yo he afortunado de conocerte a ti Realmente eres maravillosa, loco Tienes una tremenda compañera Que Dios te bendiga Si cierro los ojos, te puedo ver Cuando los abro, algo no me cuadra Pero me encanta que estés aquí Sinceramente, yo creo que eres perfecta, loco Yo creo que estás tan, pero tan conectada con tu ser Que lo irradias Porque no hay nada más bello en la vida Que estar conectado con tu mundo interior, loco Y eso es Esto es perfecto Así que gracias a todo mi público Muy buenas noches Gracias Gracias El filósofo griego Sofocles Ha dicho Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy Sí, sí, sí Ay, un cordial saludo Ay, qué rico Ándale Hola, Jessica ¿Cómo estás? Ay, no importa, no importa Perdón Dios mío Es que no lo puedo creer Eres maravillosa Realmente esto es Es una noche de Navidad, Jessica Increíble Ana María, mucho gusto Ana María Mucho gusto Están locas estas tías Me han querido sacar la gorra Y yo sin mi gorra No soy nada Lo que pasa es que tengo un pelo imposible No querría hacerlo Tenemos que hacer la canción Teletón ¿Qué te parece? Cambiamos la letra así como Al banco Al banco Depositando No sé qué te parece Top, top Qué buena idea Dale tú ¿Puedes meterle un poco de bachata? Me gusta mucho la bachata Qué bien te ves Depositando en el banco En mi colega Come on Click, click That 30, 40, 30 years dollar Believe me That's correct That's correct Trust me Every year I'm winning there And there you work Believe me 3,000 million ¿Qué cuento estoy? ¿Contento, Daddy? ¿Estás ahí? Ahí está, mira Ey, acá, man The boss ¿Y cómo está, Daddy? Justo hablar contigo, man Bueno, lo que yo he estado viendo Don Francisco Es que Bueno, Luis ha traído una nueva canción Hoy día que usted no ha permitido Que él la cante Entonces Creo que se lo está negando Y El artista tiene que ir por lo nuevo Y usted no está dejando Que Luis haga lo nuevo Pero queremos Perdóname Yo siempre le he dicho Que cante lo que quiera Nuevo Es No, ¿cómo? Si tú Esa es una mentira ¿Ve? Es una mentira Usted tiene que admitírselo Eso es Yo Gracias por permitir Solamente tengo dos frasecitas De la canción, Daddy Para que Bueno, no te compliques Cuando me mandaste la canción Del Despacito También solamente teníamos Dos letras Y yo hice todos los demás Everybody being rica Wowuu H во Muy bien Bienvenido 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 Beatball Porque usted tiene altos nombres Cómo le gusta que le digan Cómo le gusta que le digan M se wow Hawaii Mr. 305 Mamita que tú Estás rica También me llamo Amando 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 lío Amando escándalo Amando fiesta Mamita rica 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 ¡Gracias!